Buenos días. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, es realmente un honor estar aquí como parte de esta conferencia tan importante sobre el tema de la jurisdicción universal. Y con tantas personas, con tantos abogados, jueces, activistas que durante muchos años han luchado contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos, realmente es impresionante la contribución de todos los que han formado parte de esta conferencia hasta hoy. En primer lugar, yo voy a hacer mis comentarios en español. Lo iba a hacer en inglés, pero varios amigos me tomaron mucho el pelo y me forzaron a hacerlo en español. Así que pido disculpas anticipadas por los errores y si no me expreso bien. A diferencia de los demás de este grupo, yo voy a enfocar no en las cortes penales internacionales, sino en el papel de las cortes y los mecanismos de derechos humanos. Los cortes y los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Y la intersección entre el trabajo de estos cortes en su práctica, la jurisprudencia y la práctica de estos cortes y el tema de debate de este congreso que es la jurisdicción universal. Y me ocurren tres aspectos de esta intersección entre la práctica de las cortes y los derechos humanos y el tema de la jurisdicción universal. Así que voy a mencionar algunas reflexiones. En primer lugar, sobre la interacción entre la cuestión de la jurisdicción universal y las obligaciones estatales hacia las víctimas de las violaciones graves y los crímenes de derecho internacional. En segundo lugar, la relación entre la jurisdicción universal y los derechos de la defensa. Y en primer lugar, la cuestión de subsidiariedad, que obviamente es un tema de relevancia actual aquí en España a la luz de la nueva ley en particular. Bueno, en términos del primer aspecto de las obligaciones estatales, en primer lugar, es muy obvio, pero hay que decirlo para empezar, que los papeles de las cortes de derechos humanos o los mecanismos de derechos humanos es obviamente muy diferente que el papel de las cortes penales internacionales. Los cortes de los mecanismos, los mecanismos, se tratan de la responsabilidad estatal, no la responsabilidad individual. Y estos cortes de los mecanismos, y hay varios, tienen su deriva, si se dice así, de su competencia de los tratados particulares. Es decir, que no es sorprendente que la posición de diferentes cortes y diferentes mecanismos de derechos humanos tienen diferentes aproximaciones en su jurisprudencia, en su práctica, a la cuestión de la jurisdicción universal. Porque están aplicando diferentes tratados con diferentes provisiones. Así que para empezar, notablemente, el Comité contra la tortura, aplicando por supuesto el convenio contra la tortura, con sus provisiones muy progresistas, digamos, en términos del tema de la jurisdicción universal, ha enfatizado en varias oportunidades la obligación que existe, la obligación de investigar la tortura, que existe no importa donde ocurrió los crímenes ni la nacionalidad del perpetrador. Así que enfatizando como obligación el deber de investigar la tortura y el ejercicio, efectivamente, de la jurisdicción universal. Uno puede cuestionar el efecto de estos informes, estas decisiones de mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura, pero sirven reforzar la existencia de estas obligaciones como obligaciones, aplicarlos en contextos particulares, y quizás manifiesta un nivel de reproche internacional que fue mencionado ayer o anteayer como un aspecto importante de la reacción internacional cuando no hay cumplimiento con las obligaciones sobre la jurisdicción universal. También noto mucho cuando pienso, por ejemplo, en los informes, hay informes importantes, en el caso de Hisan Habri, el caso del cual Reid Brody habló ayer, los informes del Comité de Tortura, que eran informes muy claros sobre las obligaciones de los estados en este caso, y como estos informes han sido aplicados en diferentes instancias, aplicados y citados ampliamente frente a diferentes cortes. Así que estos informes del Comité contra la Tortura, que uno puede decir en sí qué fuerza tiene, qué impacto tiene, no cambia nada, pero se nota que esto luego se aplica y tiene un efecto en la aplicación frente a otras cortes que ha contribuido a las decisiones positivas en diferentes instantes, la Corte Internacional de Justicia y en diferentes lugares, que casi ahora nos ha contribuido a llevarnos a donde estamos en la posición feliz de tener la posibilidad de juzgar Hisan Habri bajo la jurisdicción universal en África. Bueno, obviamente el Comité contra la Tortura es un caso especial, así que vale solo mencionar muy brevemente que no es el único ejemplo de un Comité de Derechos Humanos, un Comité internacional, señalando la obligación de ejercer jurisdicción universal en ciertos casos. Un ejemplo que me parece interesante es el Comité de los Derechos del Niño, como quizás ustedes saben, hay un nuevo mecanismo para llevar casos individuales ante este Comité, así que es una oportunidad para el futuro, para dar efecto a los derechos de los niños. En sus informes sobre las obligaciones estatales, el Comité en varios momentos ha señalado como obligación la expansión de la jurisdicción de los Estados para asegurar que puedan ejercer su jurisdicción extraterritorialmente. Ha mencionado específicamente la jurisdicción universal, pidiendo por ejemplo que Tailandia, que la República Democrática de Congo, extiende su jurisdicción para poder ejercer jurisdicción universal. Así que otro ejemplo de mecanismos internacionales, específicamente enfatizando las obligaciones en cuanto a la jurisdicción universal. Obviamente hay también otros mecanismos como relatores especiales, como los grupos de trabajo que han hecho trabajo muy importante. Me parece que la mitad de los relatores especiales están aquí en este Congreso, así que yo no voy a hablar de su trabajo, voy a dejar que ellos lo hablan. Pero en varios momentos hay ejemplos de también hablar de obligación. Yendo a las Cortes regionales, la situación es quizás un poco diferente por varias razones. Ahí sí hay, como se sabe, hay un cuerpo muy detallado de jurisprudencia de estas Cortes, empezando con la Corte Interamericana, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también ahora de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar, de procesar y de reparar a las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos. Pero es importante entender que estos casos, estas obligaciones, como ha sido interpretado en la jurisprudencia de estas Cortes, no se trata específicamente del ejercicio de la jurisdicción universal. Es decir que son estándares que surgieron de la falta de investigar y procesar crímenes cometidos adentro del territorio del Estado o cuando los agentes del Estado han sido responsables para las violaciones de derechos humanos afuera del país. Y eso es parte de, es un tema complicado y no voy a entrar demasiado en toda la jurisprudencia y las vueltas de las Cortes en el tema, pero tiene que ver con la jurisdicción, las limitaciones jurisdiccionales de los convenios regionales de derechos humanos y de la competencia de las Cortes Regionales de Derechos Humanos. Obviamente tiene implicaciones, perdón, y otro punto aparte del hecho que la jurisdicción de estas Cortes es limitado, es limitado en el sentido de que los convenios aplican a las personas, aseguran el respecto de los derechos humanos de las personas adentro del territorio del Estado o adentro de la jurisdicción del Estado, que en algunos casos ha sido interpretado como para aplicar extraterritorialmente. Pero igual hay unas restricciones en la jurisdicción, en el alcance de estos convenios y la jurisdicción de las Cortes. También otra diferencia que tenemos que recordar es que estos convenios son convenios generales y abarcan muchos diferentes derechos humanos. Y no violaciones, aunque violaciones graves de estos derechos humanos no son necesariamente crímenes bajo derecho internacional, por supuesto. Así que quizás en este sentido tampoco es sorprendente que esas Cortes no hablan específicamente y no tratan de una obligación de investigar y procesar estas violaciones cuando se han cometido no por el Estado mismo y afuera del territorio. Y esto, por supuesto, podría tener implicaciones para las avenidas, las posibilidades para las víctimas que quieren que el Estado ejerce jurisdicción universal y cuando el Estado, por la razón que sea, niega hacerlo. No es muy claro, en mi opinión, es muy dudoso que hay la posibilidad en sí de llevar estos casos ante las Cortes regionales. Me parece que no quiero decir que es imposible, pero tenemos que considerarlo muy bien, tenemos que tener cuidado, no crear expectativas falsas en términos de las posibilidades de estos Cortes, que tienen una aproximación más estricta al tema. Pero sí algo que es relevante en este cuerpo detallado de jurisprudencia que habla de la obligación de investigar. Aunque no ha sido aplicado a la obligación de investigar crímenes cometidos en cualquier parte del mundo sin ningún vínculo con el Estado, este cuerpo detallado nos ayuda, quizás nos da herramientas para entender el contenido de la obligación de investigar. ¿Qué significa? Cuando un Estado dice que ha investigado, ¿qué significa? ¿Qué son los requisitos? ¿Qué son los parámetros de una investigación verdadera? Y ahí en la jurisprudencia de estos mecanismos regionales, tanto en las Américas, Europa y en África, nos vemos indicios de qué significa este deber de investigar, de procesar y de reparar. Y que tiene que ser, por ejemplo, una investigación eficaz, rigurosa, pronta e independiente. Hay implicaciones ahí en términos del rol de las víctimas, hay jurisprudencia que indica los derechos de la víctima a estar involucrado en estas investigaciones. Incluso, en algunos casos, acceso a expedientes, por ejemplo, a información. Y que tiene que ser una investigación que realmente puede identificar los responsables y resultar en justicia, justicia verdadera. Otra dimensión, quizás, de la jurisprudencia de estas Cortes de Derechos Humanos, que es relevante al debate, y quiero destacar, es la cuestión de la independencia judicial. La independencia judicial está garantizada, por supuesto, en muchos convenios internacionales, en derecho internacional, y también en estos convenios regionales. Y ha sido el sujeto de mucha jurisprudencia y decisiones de estos cuerpos y Cortes. Y me parece que hemos escuchado ejemplos de interferencia política en el proceso penal en los últimos días, que realmente es alarmante. Hemos hablado de frases que me parecían muy útiles, como la politización de la justicia, también la comercialización, si lo digo bien, de la justicia. La idea que la justicia puede ser sujeta a negociaciones entre políticos de diferentes países, que puede ser sujeto, como hemos visto, a intentos a interferir directamente desde afuera los políticos de otros países, es algo que va, obviamente, totalmente en contra de estos principios de la independencia judicial. Y es algo que realmente tenemos que enfocar, me parece, más en cómo funcionan estos sistemas. Bueno, este es el primer punto de las obligaciones en cuanto a la investigación, que tenemos mucha jurisprudencia sobre las obligaciones de investigar, las obligaciones de procesar, las obligaciones de reparar. Y incluso de algunos cortes y mecanismos tenemos indicaciones de la obligación de jurisdicción universal. Considerando el papel de las Cortes de Derechos Humanos, también nos ayuda, nos obliga, verlo del otro lado, digamos. Hemos enfatizado mucho, y con toda la razón, los derechos de las víctimas, ¿no? Las víctimas con sus derechos violados, descartados, y la importancia del proceso penal como parte de su reparación, que es algo que vemos mucho en la jurisprudencia de las Cortes. Pero me parece que vale destacar y recordar que cualquier proceso de jurisdicción universal depende, para su legitimidad, en el respecto absoluto a los derechos de la defensa. Y es en este contexto que el tema de la jurisdicción universal ha salido en la práctica de las Cortes. En varios casos hemos visto que los sospechosos o los acusados han argumentado que la jurisdicción universal viola sus derechos humanos. han argumentado, por ejemplo, que los crímenes no eran establecidos en el momento de la Comisión. Han argumentado que el ejercicio de la jurisdicción universal no fue previsible, por ejemplo. Entre estos casos, hay el caso de Giorgis contra Alemania, bajo la Corte Europea. Surgió también, Gizan Habre hizo un argumento así, ante el Corte de ICOWAS, que es la Corte de África del Oeste. Y hay sombras de estos argumentos también, frente a la Corte Internacional de Justicia. Y vale destacar que ninguna de estas Cortes han aceptado estos argumentos. Es decir, que han aceptado que en sí hay un problema con el ejercicio universal y los derechos del acusado. Lo que es crítico, por supuesto, es que los crímenes eran establecidos en el derecho en el momento de la Comisión. Eso es lo que es crítico. Y no que la jurisdicción estaba establecida, y no que estaban establecidas bajo el derecho nacional. Así que, todo bien. Pero, obviamente, hay cuestiones de los derechos de la defensa que surgen en el contexto de la jurisdicción universal. No tengo, aparentemente, mucho tiempo para hablar de ellos. Pero, quizás decir que en términos de los derechos del sospechoso, los derechos de la defensa, es importante recordar que los mismos derechos aplican. Pueden aplicar de otro modo. Y en el esquema de derechos humanos hay esta flexibilidad en términos de cómo aplican los derechos. Y yo no veo ningún conflicto esencial. Pero hay tensiones que pueden surgir. Y ayer me parece que el profesor Mann señaló una de estas en cuanto a la cuestión de… ¿Cómo se dice? De libertad… ¿Qué es de fianza? El tema de bail en inglés. ¿Cómo se llama? ¿Bail? ¿Libertad con fianza o algo así? Fianza. Bueno, hay temas de cómo aplican en el contexto de jurisdicción los derechos humanos. Hay desafíos que tenemos que pensar para asegurar que están respetados absolutamente los derechos de la defensa en estos procesos. Hay muchas cuestiones que surgen. También un tema que me parece muy importante. Si vamos a ampliar o cambiar la categoría de los crímenes sujeto a la jurisdicción universal, tenemos que tener mucho cuidado. Es una cosa hablar de procesar por genocidio, por tortura, por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, es otra cosa, en mi opinión, procesar por terrorismo, por ejemplo. Esto yo sé que es un debate enorme. Yo acabo de terminar un libro de mil páginas, así que estoy un poco aquí con el tema. Pero terrorismo no es bien establecido en derecho internacional como crimen, del mismo modo como estos otros crímenes. Así que si uno va a procesar por terrorismo, hay que asegurar que estaba bien establecido en la ley en el momento de la comisión. Me parece lamentable, francamente, que el caso de Guatemala, el caso de genocidio de Guatemala, después de tantos años en Guatemala, de intentar convencer, de entender la naturaleza de los crímenes, de convencer a todo el mundo que realmente fue genocidio lo que pasó en Guatemala. Y ahora que lo nombramos terrorismo para procesarlo, me parece realmente lamentable. Finalmente, el concepto de subsidiariedad, porque me parece un tema relevante aquí. Subsidiariedad sí es un concepto establecido en el derecho internacional de derechos humanos. Limita la jurisdicción de los cortes y mecanismos de derechos humanos a situaciones en las cuales los estados, las víctimas han agotado todos los recursos internos y los estados han tenido la oportunidad de dar un remedio a las víctimas y, en los casos de violaciones serios, de investigar y procesar. Así que el principio de subsidiariedad es un principio muy importante del derecho internacional. Tiene un reflejo, por supuesto, diferente, pero comparable en el principio de complementariedad de que habló Kirsten, en el sentido de que el Tribunal Penal Internacional sólo puede investigar cuando no hay un estado con capacidad y voluntad de hacerlo. Este principio de subsidiariedad yo creo que existe como una regla de derecho internacional cuando estamos hablando de la relación entre estados. Así que ese es el primer punto. Por lo menos por ahora, no lo veo como una regla, digamos. Pero sí hay buenas razones, hay muchas ventajas, sin duda, ha sido dicho ayer, es muy importante cuando es posible que las investigaciones y que la justicia pasen en el lugar donde ocurrieron los crímenes. Obviamente, esa es la situación preferible. Así que el principio de subsidiariedad, en principio, es un principio que podemos aceptar. Pero hay cuestiones y quizás ahí hay un poco de la práctica de estos tribunales internacionales que puede ser relevante a nuestro pensamiento sobre este principio de subsidiariedad. La primera pregunta es quién tiene que probar. El principio de subsidiariedad ante las cortes internacionales es para el estado, que quiere decir que la corte no tiene jurisdicción para mostrar que realmente este estado está investigando o ha investigado y para mostrar que este proceso es un proceso que realmente merece la oportunidad de llevar a cabo. Así que es para el estado. Y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, es muy bien establecido que en este tipo de casos es el estado que tiene la información sobre el proceso. No es la víctima que tiene acceso a toda la información sobre lo que está pasando en la realidad. Muchas veces no tiene acceso a los expedientes. Muchas veces las víctimas están afuera del país, pueden estar en exilio, etc. Y el estado sí tiene acceso y es por eso que la corte europea ha dicho que es muy importante que en la manera en que el principio de subsidiariedad funciona, que no ponemos una carga imposible a las víctimas. Y eso es algo que está reflejado en la jurisprudencia de la corte en varios diferentes contextos. Y quise señalarlo aquí porque me parece que hay un riesgo. Dos minutos y termino. Bueno, entonces termino porque me parece que se va a enojar mi muy amable coordinador. Lo que quise hacer y lo que no voy a hacer, quizás si a alguien le interesa lo hacemos con el café, es que quise hablar finalmente de la importancia de la jurisdicción universal en términos de mis propios casos, lo que he visto. Solo para señalar que hay casos ahora abiertos ante la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la rendición extraordinaria. La situación de la impunidad absoluta para estos crímenes me parece realmente un desafío muy importante que socava todo el proyecto de derecho internacional y el nivel de impunidad que hay para estos crímenes. Estos procesos de derechos humanos son importantes, tienen diferentes posibilidades, pero claramente no son suficientes. Y su objetivo principal es impulsar la justicia en los estados e impulsar procesos penales, porque es solo cuando tenemos la posibilidad de individualizar esta responsabilidad que vamos a tener una medida de justicia para las víctimas en estos casos. Pero paro para no excederme demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.